Muy buenas a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar sobre uno que no es muy nuevo, porque ya prácticamente está confirmado y es muy probable que este mes lo repartan, pero sí, os voy a hablar de todas las novedades sobre este airdrop y de que aún podemos calificar a airdrops dentro de su red. Ahora os voy a explicar un poquito la teoría y lo que vamos a trabajar hoy. Así que, si este tipo de contenido te parece interesante y sobre todo te sirve, apóyame con un like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de este estilo, que ya sabéis que esto me encanta hacerlo, ayudaros, enseñaros y sobre todo, pues si poco a poco me va viendo más gente, pues mejor que mejor. Así que, vamos con el airdrop de Starnet, como habrás visto en la miniatura y te voy a explicar un poquito mis teorías, cómo lo estoy trabajando, qué voy a hacer y qué pienso que puede ocurrir. Así que sin más gracia, dentro, vídeo. Bien, familia, hace relativamente poquito tiempo se ha confirmado una cosa que se podría traducir en que el airdrop de Starnet va a ser bastante voluminoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque Starnet ha comenzado, vamos, comenzó este 5 de enero, comenzó la votación sobre si el token STRK iba a ser el de pago, ¿vale? Ya sabemos que la red de Starnet actual, lo que sirve, el Ethereum sirve para pagar las fees dentro de Starnet, ¿vale? Pues en este caso, cuando lancen el token STRK, ese token valdrá para pagar las fees, ¿vale? Por lo tanto, tendremos un token nativo de su blockchain y este token será el repartido en el airdrop, ¿vale? Aquí prácticamente están todas las noticias y todas las novedades y este es el tuit que postearon, ¿vale? Aquí fue cuando comenzaron la votación y ya ha salido, ha salido hace relativamente poquito tiempo, la confirmación de que el token Starnet va a ser oficial, el token que va a pagar las fees. Eso se traduce en que en el airdrop que repartan es muy, pero que muy probable que sea un airdrop de más valor, ¿vale? Porque un token que no tiene utilidad, pues probablemente salga el airdrop y caiga el precio, pero si es un token que va a depender directamente de una blockchain de él, eso se va a traducir en que es muy probable que suba de precio a lo largo del tiempo y después del airdrop, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, el cambio se está verificando por ahora, como parte de la versión 0.13 que ya está confirmada, crearía un sistema de dos pagos donde las personas pueden pagar con monedas STRK o Ethereum, aunque STRK aún no ha comenzado, el proceso de votación se lleva a cabo mediante un sistema en el que otros votan por ellos, tal. La funda Starnet ya ha otorgado derechos de voto a un amplio grupo de delegados independientes asegurándose de que la comunidad esté representada incluso antes de que publiquen sus tokens. Este método aborda las preocupaciones de que los propietarios de tokens no tengan poder de voto antes del sorteo gratuito, ¿vale? Entonces, esta decisión se ha tomado a partir de los validadores, de personas que hayan interactuado dentro del ecosistema, ¿vale? Este es el Twitter oficial de Starnet, ¿vale? Y aquí tenemos básicamente sus retuits, los datos, los que van enseñando. Y aquí, pues, oficialmente han confirmado ya la aprobación de la versión 0.13, que es algo importante para todos nosotros, dentro del ecosistema de Starnet, ¿vale? Aquí tenemos, pues, para que veáis un poquito el ecosistema, cómo se va desarrollando todos los juegos que se están desarrollando dentro del ecosistema, todos los proyectos que están trabajando dentro de Starnet. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de gaming, pero luego hay un montón de proyectos. En este caso, hoy, aparte de enseñaros esto, os voy a comentar un poquito mi manera de ver las cosas. Ha habido, en un montón de ocasiones, que han repartido airdrops de un montón de mainets y después de repartir de estas mainets, como fue en el caso de Arbitrum, reparten los proyectos. ¿Por qué? Porque estos airdrops, aparte de recompensar a los usuarios que estamos aquí todos los días haciendo tareas, interactuando con sus proyectos, recompensan a los desarrolladores y a los directamente proyectos que se han desarrollado dentro de su red. Por lo tanto, es muy probable que parte de los proyectos los cuales se están desarrollando dentro de Starnet repartan ese airdrop que reciban ellos mismos a sus usuarios activos. Por lo tanto, vamos a tratar de interactuar con el mayor número de contratos activos ahora mismo, ¿vale? No vamos tampoco a interactuar con protocolos que a nadie le importan, sino protocolos un poquito con sentido, ¿no? Entonces, para empezar, os voy a comentar un poquito la jugada, cómo lo voy a hacer. Me he venido aquí a Defiyama, ¿vale? Y a Defiyama ya sabéis que es una herramienta muy útil para saber todo a nivel on-chain y blockchain dentro de cualquier blockchain. Y aquí nos salen los principales exchanges, los principales protocolos, todo lo que está funcionando mejor a día de hoy, ¿no? Tenemos primero Nostra y luego tenemos Zcalent, ¿vale? Nostra creo que aún no tiene token, de todos modos va a ser interesante hacer lo que vamos a hacer ahora. Y luego también vamos a interactuar con Ekubo, que esta es una que a mí aún me falta, que de hecho no he interactuado con Ekubo y es el DEX número 1 dentro de Starnet. Cuando comience todo lo que viene a ser el airdrop, etcétera, va a entrar un montón de liquidez dentro del ecosistema. Por lo tanto, es muy probable que todos los tokens que se desarrollen dentro de la blockchain de Starnet suban de precio porque va a entrar una barbaridad de liquidez. No sé cuánto capital repartirán dentro de... a nivel de dólares dentro de la red, pero va a ser bastante, bastante amplio. ¿Vale? Entonces aquí este es el DEX que más volumen tiene dentro de lo que viene a ser su DeFi, pero bueno, vamos a centrarnos. Primero, Nostra. Nostra Finance, ya sabemos que es el protocolo lending número 1 dentro de Starnet, así que yo lo que optaría sería venirme aquí y depositar algo en su protocolo de lending, ¿vale? Yo he depositado 0,1 Ethereum, es decir, 200 y pico dólares y los voy a dejar aquí durante un tiempo, ¿vale? Aquí, como los veis, los tengo en 0,65 API, que la verdad es que me da bastante igual y aquí se van a quedar 238 dólares de gestión dentro de Nostra. No voy a hacer más cosas a partir de eso. Como veis, también sacaron un programa de puntos, ¿vale? Entonces, vosotros para poder participar tendréis que depositar, ¿vale? En este caso, yo ya he depositado dentro de Nostra, así que esto lo recomiendo hacer porque esto irá bastante ligado a lo que viene a ser el Airdrop, que esto muy poquita gente lo ha comentado, pero es recomendable hacerlo, ¿vale? En este caso, como veis, se actualizará en 8 horas y 28 minutos y ya me aparecerán aquí los puntos que tengo, la posición en la que estoy, etcétera, ¿vale? Así que os recomiendo hacer esto, porque cuando repartan Airdrop, en el caso que repartan, va a ser jugoso, siempre los protocolos de Lending suelen ser bastante generosos. Luego, en este, recomiendo hacer algún tipo de swap y añadir liquidez a alguna posición, ¿vale? Si es cierto que si no, tampoco os comería mucho la cabeza añadiendo liquidez aquí. Luego, una cosa importante que sí haría es que han sacado esta nueva tarea de rango Castle Breeds, que lo han sacado los chicos de rango, ¿vale? Entonces, vamos a traducirlo para entenderlo mejor, pero vamos a hacer estas tareas. Participa en nuestro cuestionario, entonces, pues bueno, conocimiento y tendrá la oportunidad de ganar un FT exclusivo. Entonces, nosotros tendríamos que contestar aquí varias preguntas en qué se especializa rango. Intercambio entre cadenas, es un intercambio entre cadenas, ¿vale? Esto para que lo sepáis. ¿Cuántas conexiones admite rango? Esto la verdad es que ni me lo he mirado, ¿vale? Ni me lo he mirado. Vamos a poner 20 cadenas de aplicaciones Cosmos o 100 blockchain, venga, 100 blockchain que queda mejor. Y que hace que rango sea multichain. Solo admite un tipo de cadena rango, es una cadena lateral de StarNet. Esta de StarNet, claramente. Demasiado, pues bueno, me he equivocado. Bueno, el caso. Os voy a dejar todas las respuestas abajo. Voy a cortar el vídeo entre que lo resuelvo y tenéis todas las respuestas abajo en la descripción. Vale, chicos. Ya lo he conseguido hacer. La verdad es que me ha costado un poquito. Entre que encontrar los datos y eso, he tardado bastante. A ver. Ya tengo esta parte hecha. Opere más de 25 dólares. Ahora os lo voy a enseñar. Y luego seguirles en redes sociales, ¿vale? Para seguirles, ya sabéis. Venimos aquí, pulsamos en seguir. Y en el Discord damos a unirnos, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito qué es rango, por qué nos interesa, etc. Además, investigando un poquito en sus documentos, he encontrado, ¿vale? He encontrado que van a dar un airdrop, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito los datos de este airdrop, para que lo sepáis. Pero van a dar un airdrop. De hecho, fijaros, aquí tenemos entrega por paracaídas. Y aquí sale explicado, debido a los tokenomics de rango, el 5% de rango se asigna a un airdrop. Los airdrop se otorgan a usuarios de la plataforma y otros usuarios por varias razones. El objetivo principal es atraer a los usuarios. Entonces, competencia de comercio por insignias, es decir, la puntuación se basa en insignias que obtienes como recompensa según tu uso en rango. Y luego, campaña de comercio por afiliados, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito qué es el protocolo de rango juntos y vamos a terminar de hacer esta tarea para que nos den lo que vienen a ser nuestros premios, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Nos piden 25 dólares en ethereum barra usc en starnet a través de apnu usando rango, ¿vale? Entonces, esto es rango. Para que os hagáis una idea, es un bridge. Entonces, nosotros tenemos que venir aquí y enviar ethereum a UCC, de starnet a starnet. Es decir, hacer un swap, ¿vale? Porque aquí podemos hacer swaps y bridge. Entonces, venimos aquí, conectamos nuestra billetera, nuestra argent wallet, conectamos la wallet. Y ahora, hacemos la transacción. Voy a dar a cambio. Doy aquí. Aquí podríamos poner nuestra billetera, ¿vale? En este caso, como voy a hacer yo el swap, aquí podríamos reenviar los fondos a otra billetera. Aquí voy a hacer el swap normal. Voy a dar a confirmar. Y ahora, firmaría la transacción. Que creo que sí tengo fees. Sí, efectivamente tengo fees. Y daría a confirmar. Con esto, ya estaría hecho todas las tareas que nos piden dentro de rango para optar a lo que viene a ser este breve NFT. ¿Vale? Este NFT no sabemos si tendrá valor, si sí, si no. Pero bueno, nosotros lo hacemos. Y pues, básicamente, con eso ya tendríamos la transacción realizada. Y ahora lo que voy a hacer yo es cambiar las tornas y enviarme los UCC, ahora cuando me aparezca en la billetera, a ethereum de nuevo. ¿Vale? Nosotros haciendo este tipo de tareas, vamos a conseguir que nos den airdrop. Hay un airdrop confirmado, así que cuanto más lo utilicemos, mejor. Aquí tenemos todas las wallets, todas las blockchains con las que operan. O sea, operan hasta con QI, chavales. O sea, operan con una barbaridad de blockchains. Aquí tenéis, por ejemplo, de ethereum a starnet y me quiero enviar UCC. Venga, pues el ethereum se transforma en UCC. O me envío tron desde ethereum a UCC y se transforma. ¿Vale? Entonces, hay un montón de posibilidades dentro de rango. Y pues, bueno, es bastante interesante cuanto menos. En este caso yo, cuando se actualice, pues me haré la transacción. ¿Vale? Luego tenéis la parte de afiliados, ¿vale? Que básicamente tienes un código y poquito más. ¿Vale? O sea, cuanto más amigos invites mejor y ya estaría, no tiene más. Entonces, es interesante que interactuéis con rango para cuando hagan el airdrop. El 5% de su drop total, pues, va a ir a vosotros. Así que, haced este tipo de cosas porque, como os he dicho, starnet es una blockchain muy amplia. Pero hay un montón de protocolos que se están desarrollando dentro suya que es muy probable que repartan a airdrops. ¿Vale? Así que, ya tenemos starnet, tenemos rango, todo lo que os tenía que explicar. Bueno, esto, verificaríamos todas las tareas. ¿Vale? Daríamos a verificar. El usuario, bueno, me la tienen que actualizar ahora cuando se termine de ejecutar. Y me voy a verificar y obtengo el NFT. ¿Vale? Después de esto, quiero deciros otra cosa importante. Recomiendo que interactuéis con la mayoría de protocolos posibles dentro de starnet. No os deis por vencidos diciendo, ya van a repartir el airdrop, que sí, que es probable. A lo mejor os ha tocado, a lo mejor no. Pero todos estos protocolos es muy probable que den tokens. Así que, quién sabe, si a lo mejor solo por tener algo en nuestra o por hacerlo de rango, por hacer cualquier cosita en estos proyectos, nos dan algo de stark. No lo sabemos. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Recuerda que justo esta semana vamos a empezar un reto, ¿vale? Un reto de airdrops en los cuales podéis, pues eso, voy a abrir una billetera desde cero. Vamos a hacer un mil dólares a diez mil dólares con mi novia de testimonio porque va a ser para pagarnos las vacaciones. Y, pues eso, si os queréis unir gratis y recibir todas las acciones que haga los domingos, porque todo lo que haga la semana lo resumiré los domingos, pues tenéis el link abajo, os venís aquí a Join for Free y os unís gratuitamente, ¿vale? Ya somos más de 260 personas. Así que, os espero dentro, familia. Mandaros un fuerte abrazo y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.